Sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende. Bueno, vamos a empezar una nueva sesión con las permutaciones ordinarias. Nos vamos a hacer las tres preguntas típicas. ¿Importa el orden? En este caso sí va a importar el orden. La segunda pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿se utilizan todos los elementos? Bueno, pues las permutaciones ordinarias sí se va a cumplir esta condición. Y la tercera pregunta, ¿se pueden repetir los elementos? No, no se van a repetir los elementos debido a que son permutaciones ordinarias. Ahora, ¿cómo vamos a simbolizar las permutaciones? Pues las tenemos aquí, p de permutaciones, n del número de elementos del conjunto. Vamos a ver ahora mismo un ejemplo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden formar números de cuatro cifras con el 1, 2, 3 y 4? Es decir, nosotros vamos a crear una serie de valores que tienen cuatro posiciones distintas. Los vamos a reflejar en estos cuadraditos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el primer cuadradito, vamos a tener cuatro posibilidades de escoger. El 1, el 2, el 3 o el 4 que van a introducirse en ese cuadradito. A partir de ahora ya tendríamos solo tres posibilidades porque hemos utilizado ya una. Entonces en el segundo cuadradito tendríamos tres posibilidades nada más. Y así sucesivamente, en el siguiente cuadradito tendríamos dos posibilidades, es decir, dos números a poder elegir. Y por último, en el último cuadradito, para la última cifra, tendríamos solo una posibilidad. Como estáis viendo en esta diapositiva. Bien, gracias a la multiplicación entre conjuntos, nosotros tendremos que esto sería 4 por 3 por 2 y por 1. Es decir, 24 formas distintas. Pero ¿a qué nos recuerda 4 por 3 por 2 y por 1? Como podéis observar, nos recuerda a 4 factorial. Entonces, para nosotros calcular el número de posibilidades que tenemos, serían permutaciones de 4 elementos igual, como podemos ver, a 4 factorial. Es decir, 24 posibilidades distintas. Otro problema que podemos utilizar es el siguiente. ¿De cuántas formas podemos sentar 6 personas en 6 butacas de cine de forma distinta? Entonces, si nos hacemos de nuevo las tres preguntas que debemos de hacer en todo tipo de enunciado de problemas de combinación, de combinatoria, tendríamos. Uno, ¿importa el orden? En este caso, claro que sí importa. Si se sienta una persona en una butaca, ya no se puede sentar en otra butaca. Cambiaría el orden. ¿Intervienen todos los elementos del conjunto? En este caso, tenemos 6 butacas y 6 personas. Efectivamente, sí. Y por último, ¿se pueden repetir los elementos? Bueno, pues en las permutaciones ordinarias no se van a poder repetir todos los elementos debido a que si no serían permutaciones con repetición. Esquemáticamente, tenemos las 6 butacas y nosotros vamos a ver cómo tenemos la disposición de las 6 personas. Para la primera butaca habrá 6 posibilidades, 6 personas. Tenemos que escoger una. Para la siguiente, 5. Para la siguiente, habrá 4 personas porque ya hemos gastado 2 de ellas. Para la tercera, 3. La cuarta posibilidad, 3. La quinta posibilidad, 2. Y la última posibilidad de butacas, solo una persona. Volviendo a recordar, por el principio de multiplicación de conjuntos y también por las permutaciones, tendríamos permutaciones 6 elementos y 6 factorial, que son 720 formas distintas de poder sentarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!